Esta semana se realizó en Sonzón la socialización del plan de organización y manejo de la cuenca Río Arma. El plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Arma es un instrumento para la planeación del uso coordinado del suelo, el agua, la flora, la fauna y el manejo sostenible de la cuenca. Un proceso de más de un año en donde se han generado conocimientos en las diferentes partes que constituyen el plan de ordenamiento. Resaltando de ahí la participación ciudadana, tanto de Caldas como de aquí de Antioquia, las situaciones que se presentan desde el punto de vista biofísico, que exige una participación importante por parte de los actores sociales, tanto de los dos departamentos y de las corporaciones. Es un reto grande que tenemos, pero es un reto que estamos seguros que vamos a avanzar conjuntamente en la conservación de la cuenca del Río Arma. Si no empezamos a tomar acciones sobre nuestro recurso de agua, que es el más importante, quizás el más importante para nuestras vidas, muy seguramente desaparecerán estos recursos y nos veremos abocados no solamente a tener que buscar por otro lado después de tener tanta agua, sino que vamos a tener que empezar hasta a comprarla. Y yo siempre he dicho que el líquido y el agua nunca le hemos dado la importancia que se merece y por eso es que ya el cambio climático y todo lo que nos viene pasando es por ese poco sentido de pertenencia por nuestro líquido tan importante que es el agua. Durante este encuentro se presentó el diagnóstico por parte del Consejo de Cuenca, una instancia de participación en la que sus miembros tienen gran mediación en la toma de decisiones. Personas que más de cerca conocen el proyecto del Arma, el Arma era un río de mucha más caudal al de hoy en día. En una de las tantas reuniones que hemos tenido en los diferentes municipios nos dicen personas que Chacasa no es ni navegable en balsa, entonces por lo seco que va estando y eso es debido a que todos los subafluentes de estos municipios de la Unión y estos 12 municipios, subafluentes se están agotando por la deforestación que hay. La comunidad siempre está muy escéptica y muy preocupada con otras hidroeléctricas que se están aprobando por todas partes en el país, y sobre todo nosotros en Antioquia, mucho más preocupados. Entonces ahí es donde nosotros como poncas, y pues si bien no tenemos una injerencia clara en estos proyectos, por lo menos tenemos una voz a nivel municipal, departamental y nacional, donde seguramente nosotros nos van a parar bolas y nos van a decir, venga que es que ustedes también están conservando y están haciendo algo muy grande por el agua, y obviamente tendrán que acogerse en algunas de las cosas que le podamos decir nosotros, para poder seguir cuidando de esta agua y que esta gente no nos siga contaminando ni llevándonos el agua de nosotros. Este POMCA se formula bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales de Cornare y Corpo Caldas. Y con los diferentes consejeros es entrar a analizar qué ajustes, qué modificaciones se deben tener en cuenta, porque en la medida en que el diagnóstico efectivamente quede lo más ajustado a la realidad, en esa medida también se irán a proponer proyectos tendientes a la conservación o al uso racional del recurso agua. Estamos muy satisfechos con el proceso, con la unión entre Cornare y Corpo Caldas, con la unión de la gente del Departamento de Caldas con los de Antioquia, y la necesidad de construir conjuntamente. Es necesario que actuemos de manera responsable y de manera solidaria para el beneficio de las generaciones que vienen. El municipio de Sonzón, adicional al POMCA del río Arma, también hace parte de otros cuatro planes de ordenación y manejo ambiental, como lo son Samana Sur, Samana Norte, La Miel y del río Cocorná.